...replicándoles más cosas. Queremos que vean que las matemáticas pueden ser también arte de magia. Vamos a regresar a la Facultad de Matemáticas. Ahí está, ¿quién lo diría? Estefanía Esteban. Y digo, ¿quién lo diría? Porque se lo está pasando fenomenal y sin embargo lo que está haciendo son matemáticas. ¿Qué tiene que ver esas pompas que haces con las matemáticas, Estefi? ¡Qué divertido es esto, eh! ¿Qué tienen que ver las pompas con las matemáticas? Tenemos un montón de alumnos de institutos que vienen, además de muchas partes de Madrid, 150 chavales de unos 16 años, que hoy se lo van a pasar muy bien con las matemáticas. ¿Cuesta creerlo, verdad? Pues no, que no, que no. Que es que las matemáticas son divertidas y aquí esta gente de DiverMathes se está encargando de demostrarlo. Además es que esto forma parte de la Semana de la Ciencia que empieza hoy, está durante toda la semana. Os voy a presentar a Antonio. Antonio, buenos días. Muy buenos días. Antonio es mago y encargado de demostrarnos hoy que las matemáticas son muy divertidas y ¿qué tienen que ver las pompas con todo esto? Nos ibas a explicar, Antonio, por qué las pompas son redondas y siempre redondas. Sí. Bueno, las pompas son redondas porque siempre utilizan la mínima superficie posible y siempre la mínima superficie posible es una esfera, no es un cuadrado, no es un triángulo. Entonces, si hacemos una pompa con un pompero que es redondo... Mira a ti que bien te sale. Obviamente sale redonda, ¿no? ¿Y bota? Mira, mira, mira cómo bota, mira cómo bota, no se quiere explotar. Pero, ¿qué pasa si hacemos una pompa con un pompero que es cuadrado? Bueno, pues, efectivamente, como todos, ya sabéis por qué acabo de explicar... Sale redonda. La pompa siempre sale redonda, nunca sale como esperamos, ¿no? Nunca sale cuadrada. Y hay alguno que está con la boca, mira, que quieren levantar la mano, a ver qué quieren preguntar. Espera, Antonio, ¿qué jaleo tenéis aquí? ¿Estáis en clase así con tanto jaleo? Hola, ¿cómo te llama? Ismael. Ismael, vente, sal, sal, Ismael, sal. Sal, que estáis muy revolucionados. Bueno, son del Instituto Virgen del Bosque, me habéis dicho, ¿no? Santa María del Bosque. Bueno, Santa María del Bosque. Sí. Vente para allá, que vas a hacer una pompa. Mira cómo te animan. Están con un jaleo. A ver si consigues que se callen todos. Venga, a ver, con las pompas. Mira, ya, ya, fenomenal. ¿Quieres hacer una pompa cuadrada? Sí, sí, sí. ¿Tú crees que es capaz de hacerse una pompa cuadrada o es imposible? Es un poco raro, pero... A ver, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Se puede conseguir, pero hay que hacer una pequeña trampa, ¿vale? Ya hemos visto que con un pompero cuadrado... Intenta hacer una pompa con esto. A ver, a ver, a ver si tal. Ahí va, mira, chiquitita. Sale redonda. Si no, las pompas son muy sensibles. Oye, ¿por qué sale redonda si es cuadrada? Si sale redonda, ¿no? Pero luego vamos a explicar cómo se hace esto. Pero podemos hacer una pequeña trampa y conseguir, con un hexaedro, con un cubo, podemos conseguir que salga una pompa... Esto lo he visto yo en el hormiguero. Ah, vaya. Y ahí tenemos esa pompa cuadrada, ¿eh? Que es... Ya, qué guapo. Muy vistosita. ¿Qué te parece? ¿Veis estas cosas en matemáticas vosotros? Eh, no, bueno, ahora no, a ver, después de esto. Después de esto a ver si se animan los propios. A ver, a ver si... Las matemáticas van todas para arriba, no te preocupes, que esto ya todo va mejor. Tú que no te sacas en mates. Bueno. Tirandillo. Tirandillo, tirandillo, que me cuesta probar, pero... Bueno, pero después de esto ya no te va a costar nada. Después de esto ya vamos. Y otra cosa que nos preguntan mucho es si se puede meter una pompa dentro de otra pompa. ¿Ah, sí? Eso también es posible, mira. Vamos a ver si una pompa se puede meter dentro de otra pompa. ¿Tú qué crees, que sí o que no? Yo no. ¿Pero no? A ver, qué pompa más grande. A ver, a ver. Oye, tus compañeros siguen hablando, están aquí hablando de ti, ¿eh? Así que a ver lo que dices. Ahí, la pompa, a ver si nos sale. Y con esto terminamos diciendo que esto forma parte de la Semana de la Ciencia. Mira, una pompa dentro de la pompa. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Sí. O sea, la vete con tus compis. Venga, ahí animando a la gente a estudiar matemáticas. Mira, hay que aprender matemáticas y venid, que cada año tenemos esta reunión que se llama Gadrin for Garner, que, bueno, explicamos un montón de cosas divertidas, matemáticas aplicadas. Bueno, son, o no, muchas gracias Antonio. Son o no son divertidas las matemáticas, con o sin magia, son divertidas, ¿verdad? Bueno, pues talleres como estos los vamos a tener durante toda la semana, desde hoy hasta el viernes. Y si quieren saber a cuál se pueden apuntar, pues se mete en la página web www.semanadelaciencia.es. Estos chicos son de Dibermates y nos han alegrado la mañana con las matemáticas. Bueno, pues a lo mejor le hemos dado una idea a más de un profesor de matemáticas para que se lleve el pompero y estos artilugios a sus clases y las haga más entretenidas, ¿quién sabe? Esto sirve para los alumnos, pero también para los profesores. Bueno, te dejo, que sigas aprendiendo mucho, Estefanía. Estefanía.